Música Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mayra y en el video de hoy vamos a estar haciendo la tercera varita de E-Star Y como no quería que solamente quedara de decoración, la realicé en un bolígrafo para darle algún uso Así que nada, es muy fácil y muy rápido de hacer Así que si les interesa quédense a ver el paso a paso de cómo realizarla Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra esfera de telgopor y vamos a conseguir algún tubito, algún platito Algo que tenga una circunferencia un poco más pequeña que nuestra esferita Y vamos a hacerle una marca de esta manera O sea, no tiene que llegar a cubrir la mitad de la esfera, tiene que ser mucho menos De esta manera lo marcamos Y con un cúter vamos a recortar toda esta parte que acabamos de realizar Y nos tiene que quedar exactamente así Lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestro bolígrafo o lapicera y vamos a quitarle la tapita Y vamos a cortarle esa puntita que está ahí, que sobra y no la necesitamos Ahora vamos a introducir la tapita dentro de la esfera Y vamos a ver la línea que divide a la mitad de la esfera y vamos a hacer presión ahí hasta que entre totalmente Una vez que realizamos perfectamente el orificio le colocamos silicona caliente adentro y colocamos la tapita Hacemos presión y sostenemos un ratito hasta que quede bien pegado, de esta manera Y ahora sí, tomamos nuestro bolígrafo y lo pintamos en un color lila Ustedes lo pueden forrar también con goma eva, pero yo quise pintarlo Si lo pintan, les recomiendo darle una capa después de esmalte para uña transparente para que no se corra Y lo siguiente que vamos a hacer es pintar la esfera en toda la parte redondeada La parte que recortamos la vamos a dejar así Una vez que lo tenemos pintado, ustedes esta parte la pueden recortar Yo les voy a estar dejando esta plantilla para que recorten todas las partes de las piezas de la varita Pero yo la voy a pintar porque no tenía una cartulina de color celeste bien clarito como este Entonces la pinto Una vez que lo tenemos bien pintado, lo dejamos secar y vamos a continuar con el resto de las piezas Yo ya las recorté en sus colores Las alitas las recorté en goma eva de color blanco De esta manera Y los corazoncitos también porque no tenía una goma eva de este color Las pinté con acrílico Y luego el resto de las piezas las corté con cartulina Como las estrellitas y los corazoncitos Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de volumen a la estrella superior, a la estrella más grande Y vamos a ir doblando todas las puntas de esta manera Agarramos una punta y doblamos a la mitad Y así con el resto de las puntas Una vez que tenemos todas las puntas dobladas Doblamos la estrella a la mitad de esta manera Y luego tomamos una punta, la doblamos hacia adentro y otra hacia atrás Nos tiene que quedar una especie de rombo exactamente así La tomamos desde las puntas de la estrella y hacemos un pequeño cortecito en lo que sería el centro Y nos tiene que quedar de esta manera Esto lo vamos a colocar en esta partecita a celeste que recortamos Y luego le vamos a pegar la estrella más pequeña encima Y para finalizar pegamos los corazoncitos alrededor de la estrella Pegamos todo esto con silicona fría o algún pegamento que tengas Una vez que lo tenemos terminado y seco la parte del bolígrafo Lo pegamos encima de nuestra esfera Con silicona caliente o algún pegamento universal o silicona fría Lo que tengas Y nos tiene que quedar así Yo también ya le pegué los corazoncitos a las alitas Y las voy a pegar de esta manera Una vez que pegamos muy bien las alitas Nos tiene que quedar exactamente así Y vamos a recortar una tirita muy finita de goma eva en color amarillo Y la pegamos exactamente así También hice el diamante que tiene en la parte de abajo De la varita y lo recorté en cartón y lo pinté Y lo pegamos en la punta de esta manera Luego lo que vamos a hacer es cortar otro rectangulito de goma eva en color amarillo Y vamos a hacer una especie de tubito De esta manera Vamos a unir los extremos para formar un tubito Exactamente así Tiene que entrar y salir perfectamente nuestro bolígrafo Y una vez así lo colocamos encima de lo que sería nuestra tapita Y le colocamos un corazoncito en cartulina de color fucsia encima Nos tiene que quedar de esta manera Y para ir finalizando vamos a realizar los cuernitos que tiene en la parte superior Yo también los recorté y los hice en cartón Y los pinté con un esmalte para uñas en color fucsia Listo ya tendríamos terminada nuestra tercer varita de estar Espero que les haya gustado Y si es así denle like Suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos Y me ayudarían un montón compartiéndolo con todos sus amigos Recuerden que subo videos todos los miércoles Y que pueden seguirme en mis redes sociales Que se las voy a estar dejando abajo en la descripción del video Y ahora si les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima semana ¡Chau!